Y ahora sí que estamos aquí, bienvenidos, buenas noches, 3 de la mañana para mí, chicos en Barcelona, viernes 13, tenemos un especial por delante, no siempre es viernes 13, no todos los viernes, obviamente son viernes 13, hoy sí lo es, así que el agente del diablo, os gusta la miniatura, os gusta lo que va a suceder, sí, nos van a invadir muchos diablos. Nos vemos en el canal que está en la descripción, ahí, en Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, ya lo saben, está ahí el enlace, y en el canal, el enlace al canal, y ahí verán que estamos en directo, en breve, en cuanto suba esto, hasta ahorita, nos vemos, chao, a jugar.